Hola amigos, yo en un nuevo video y que creen, es domingo y me tocó trabajar, pero como sigo tratando de hacer bien las cosas, pues gracias a Dios aquí donde trabajo, hay gente muy chambeadora en México, que le da duro todos los días y miren lo que me compre de desayunos, una papaya, un bote de papaya, pero no le puse ni miel ni granola porque eso tiene bastante azúcar, entonces es mejor limón, y chile piquín, que son especias y no es nada de azúcar, entonces me voy a ir a comprar un cafecito por allá, que ya hemos venido, y un sándwich, yo sé que no es la mejor opción, pero prefiero comer eso que panes de dulce. Eso es lo que admiro de mucha gente mexicana, no digo que todos son iguales, pero si hay mucha gente que es bastante trabajadora, que con tal de tener una vida mejor, trabaja sábados, domingos, no descansa, abre sus puestos de fruta, de comida, desde muy temprano, y eso lo tenemos muchos mexicanos. Entonces, yo tuve que venir a trabajar el día de hoy, ay miren, este es un perro Cholo Escuincle, de la época prehispánica de México, ay este no sé qué raza, ay está vicioso, creo que ya me tomé una bota, ya me tomé una bota una vez con él, bota, 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 bota. Hola, buenos días, voy a querer un green tea latte grande con leche de coco, bueno, pues ya me voy con mi regimiento de desayuno, no es el mejor, pero en domingo sería desayunarse unos huevitos a la mexicana, o sea, toda la variedad de huevos que hay, rancheros, al albañil, tirados, y putz, estaría padre, ¿no?, contarles de todo eso. Bueno, los que somos mexicanos ya saben a lo que me refiero, a los que no son mexicanos, hay diferente variedad de huevos, la forma en que se preparan los huevos son los mismos, la preparación es distinta. Entonces, bueno, ya me voy a mi trabajo, ya me estaban haciendo cajitas allá adentro y ya no pude terminar de arreglar, pero ya me voy para mi trabajito y ahorita me termino de arreglar porque estoy de espántame panteón. Pues, hemos llegado, que hemos llegado al trabajo y que tengo que tener la mejor actitud porque no sé a qué horas vaya a salir, pero es trabajo. Entonces, pues, me voy a ir y nos vemos en una siguiente cápsula. Estoy enamorada de esta GoPro porque puedo meterme a grabar y ser un poquito más sigilosa cuando meto la cámara. En fin, entonces nos vemos en otra cápsula. Bye. Vamos a ver si hay lugar. ¿Quién sabe qué voy a comer? Porque creo que aquí no hay nada dietético. La dieta, mis queridos amigos. Ya estamos empezando la semana, ya es lunes. Miren, nuevamente me volví a poner mi vestido que utilicé para iniciar el año. O sea, que ya tiene más de un mes que no me lo pongo. En fin, ya es hora de sacar el vestido. ¿Se acuerdan que les platiqué que a mí me gustaba comprar vestidos que me pudiera volver a poner? O sea, no de esos vestidos de fiesta que nada más son para la fiesta y no te los puedes volver a poner. Entonces, yo me compré este vestido y lo combiné con esa chamarrita torera de Levi's porque Levi's me encanta. Es una buena marca de mesquilla y me encanta, me encanta. No me quedan otros pantalones más que los de Levi's. Algunas veces de Guess, pero bueno. Entonces, yo me compré ropa que pueda volver a utilizar. Y este vestido es lavable. O sea, lavable en casa. No tiene que ser de pintorería. Pero bueno, voy a ir a comprarme mi respectiva papaya para... No está cayendo tentaciones de comer por qué días. Voy a ir con otro papallero. Señor. ¿Cómo está, señor? Vale la pena. No vale la pena. Quiero otro tantito. ¿Ustedes creen que con lo que el señor me puso de picante yo estoy de acuerdo? Eso no es nada. Pero, ¡tarán! Me compré lo que todo mexicano debe de cargar en su bolsa. Sí, señores. Tajín. Chile. Salsa en polvo con limón. Y que apague el de atrás, no importa, arañando los vidrios como en el Titanic. Sí, señores. Si no, no vale. No sabe. Así somos los mexicanos. Puro picante, señor. Puro picante. No lo digo de otra forma porque... Algún mexicano que vea este video va a decir... Ay, estás de alburera, hablando en doble sentido y no picante, picante. Entonces, señores, prefiero comer mil veces fruta que tomarme jugos porque los jugos, una vez que son exprimidos, contienen muchos azúcares. Y eso se lo oí a una nutrióloga que, en mi respeto, es una nutrióloga que vi en YouTube y es una experta. Entonces, gracias a esa recomendación, yo prefiero comer fruta entera, una sola fruta y esa es mi colación de la taza. Pues, como ven, ya es de noche y voy a tener que trabajar más tiempo. Entonces, voy por un café, ya es tarde. Pero, pues, ni modo. No sé, a lo mejor nada más trabajo unas horas y me voy a mi casa, pero es martes. Y ya casi llega el día de los enamorados. Y yo creo que me la voy a pasar trabajando. Entonces, voy por mi café para que me sea leve la jornada. Se ve bonito. Bueno, ya está oscuro, pero se ve bonito. Entonces, este, ya llevo mi termo. Pues, para no estar gastando tantos botecitos, ¿verdad? Más bien, este, tantos vasitos desechables. Este termo que, que me gustó mucho, pero que ya no lo hacen porque, este, es de aluminio y dicen que quema. Que mala boca. Les voy a mostrar cómo debería estar yo, sentadita en una mesa, celebrando el 14 de febrero. Vean estas mesas. Pero no, yo llevo mi café. Y bueno, a darle. A darle. Mañana me pararé. No lo sé, pero así me tengo que parar. No es que quiera esa fuerza. Ay, amigos, buenas noches. Espantada porque el día de hoy volvió a temblar aquí en México. De 7.2 Y, y me tocó en un puente elevado. O sea, obvio, todos están elevados, pero muy elevado. Y, bueno, creí que ya era mi día, el día que ya no iba a estar aquí. Pero bueno, gracias a Dios, sí. No se reportan daños fuertes en México. No se reporta gente herida, ni mucho menos fallecida. Y ya estoy aquí cenando. Entonces, este, viernes. Algo terrible para nosotros los mexicanos. A veces pienso, ay, México, te vas a caer. Uf, sí. Somos un país fuerte, pero nos han pasado últimamente muchas penas. Entonces, estamos todos muy espantados. Todos mis paisanos estamos muy espantados. Pero gracias a Dios, esta vez no hubo nada que lamentar. Y cenando un sope, pero de nopal. O sea, muy dietético. No es tortilla frita en aceite. Con un té. Esa es mi cena. Y, bueno, nos vemos en otro kilp. Gracias a Dios. Todo bien. Otra vez, hubo una alerta sísmica, pero son réplicas. Tembló en Pinotepa, en Oaxaca. Pero no sabemos si la réplica vaya a llegar aquí a la Ciudad de México. Pues, ¿dónde creen que me encuentro? Me tardé mucho en decidirme, pero ya estaré aquí. Es un lugar o un... Una torre de especialistas de nutrición. O sea, ya me di cuenta que necesito tener control. O sea, sentirme con una obligación. Sentirme presionada. Sentir que tengo un compromiso. Hacer las cosas. Entonces, estoy aquí. Y ahorita me van a hacer mi historia clínica. No le hayan casado, como les he dicho, al reloj. Porque le cambió la fecha, le cambió la hora. Y se vuelve a desconfigurar esta cámara. Entonces, estoy aquí. Y ahorita ya me van a atender. Pues, listo. Ya quedó. Y qué sorpresa se lleva uno. Y uno piensa que está haciendo las cosas correctamente. Comiendo las porciones correctas. Y como tomo leche vegetal. Y como pan y cequil. Etcétera. O como tanta cantidad de comida está correcta. Una cosa que jamás me imaginé. Es que el hecho de no comer nada antes de ir al gimnasio. Está haciendo daño a mi cuerpo. Y no tiene miedo de carbohidratos por la mañana antes de ir para trabajar. Y entonces... Ay, el no dormir. También están haciendo que... No, no, no puedo bajar los pesos, ¿no? O sea, es necesario venir con un especialista. Claro que sí. Entonces, mejor zapatero a tus zapatos y dedícate a la autora. Está un poco complicado ahorita para llegar aquí por todas las remodelaciones que le están haciendo a la ciudad. Bueno, pues, tengo que hacer un plan de alimentación que ya me lo dio ella, pero lo tengo que hacer adecuar muy bien a lo que yo consumo y en las cantidades que ella me dijo. Y voy a sufrir. Porque está uno acostumbrado a cierta cantidad. Hola, amigos, ¿cómo están? Pues, bueno, como ya vieron en el video de... Bueno, en el clip de ayer, este, fui con el nutricionista. Entonces, todos los días, sin excepción, debo comer verduras. Algo que me estaba faltando también comer diario. O sea, sí comía mi porción de carne, pero me estaba faltando la verdura. Entonces, tengo este mix como para tipo wok. Le voy a poner atún, que es mi proteína, y un poco de arroz. Vean, tiene la porción exacta y tan solo tiene 75 calorías. Atún en agua. Este lo compré en Costco. Está muy, muy caro el atún en este momento. ¿Se acuerdan que en otro video lo puse? Bueno, este, este es mi pack de 10. Entonces, este, ahorita le voy a poner el arroz y, voilà, será mi comida del día de hoy. Ya lo había hecho anteriormente, pero ahorita ya estoy en un régimen y siento un compromiso. Bueno, aquí les muestro que está confirmada mi consulta de seguimiento del 25 de febrero de este año a las 11 de la mañana. Porque mi primer consulta fue el domingo 18. Bueno, pues, voy a comenzar esta semana. Este lunes, como saben, estoy dando mis sesiones. Va a ser un poquito difícil, no tanto, pero sí desafiante tomar el control de una vez. Lo había postergado, pero ya dije, ya. Es mucho postergar, o sea, postergar a nivel psicológico es negar y no quererlo hacer. Entonces, dije, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Entonces, aquí está mi plan que me puso la neoyóloga. Y va a ir cambiando entonces cada semana y les voy a ir platicando lo que pasa cada semana. Y así yo también me tengo que esmerar porque siento, como les digo, un compromiso. Entonces, llego aquí en este vlog. Muchas gracias por haberlo visto y espero que sigan viendo qué va a pasar en las siguientes semanas. Y espero que sigan conmigo mi proceso y que se empiece a notar. Bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo vlog. Bye.